no hay más que atrás, olvidas todos los demás No hay más de atrás, caramba, que bomba No hay más de atrás, olvidás todos los demás No hay más de atrás, caramba, que bomba No hay marcha atrás, olvidas todos los demás No hay marcha atrás, caramba, coma No hay marcha atrás, olvidas todos los demás No hay marcha atrás, caramba, coma No hay marcha atrás, olvidas todos los demás No hay marcha atrás, caramba, coma No hay marcha atrás, olvidas todos los demás No hay marcha atrás, caramba, coma Toma, no, no, anda aquí atrás, olvidás todos los temas, no, no, anda aquí atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!